los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral sin haber cumplido los más elementales estándares de transparencia que requiere todo proceso electoral. Esto es, por ejemplo, publicar los datos segregados que permitan su verificación, publicar los documentos a nivel de mesa que puedan ser observados de manera imparcial. Mientras tanto, un mes después de las elecciones, diversas fuentes han permitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describir, como hizo hoy, varios patrones de persecución en contra de opositores políticos, de dirigentes sociales, defensores y defensores de derechos humanos, periodistas y manifestantes que han hecho ejercicio ni más ni menos que la libre expresión. El Estado de Chile, en palabras tanto del presidente Gabriel Boric como del canciller Alberto Fanclaveren, ha sido claro al respecto. Primero, frente al aspecto electoral y de la legitimidad del reciente proceso, exigiendo respeto, ni más ni menos que respeto, a la decisión del pueblo venezolano. Con igual firmeza, seguimos con atención los reportes y comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la sociedad civil nacional e internacional que van documentando esta escalada represiva. Una vez más, una vez más, la represión autoritaria en nuestro hemisferio cuenta ya decenas de víctimas fatales a las que se suman en este caso figuras penales para perseguir injustificadamente a voces disidentes, detenciones arbitrarias a más de 1.600 personas, nos contaba la Comisión, y hasta graves situaciones que muestran algunos elementos de desaparición forzada, entre otras formas de represión. Ante ello, presidente, Chile continuará abogando por un diálogo inclusivo, amplio y de buena fe, como medio para la superación de la crisis. No podríamos hacer otra cosa. La democracia y los derechos humanos son principios de Estado de nuestra política exterior, lo que es fruto, como usted sabe, de nuestra propia historia, de la tradición política que se ha forjado a lo largo de ella, y desde luego también honra la memoria de la solidez internacional que recibimos en momentos en que en nuestro país se vivía la barbarie. Decimos que seguiremos abogando por ese diálogo porque entendemos que aquí no hay una salida fácil. Lo que hay, en cambio, es un camino por construir, con todas las dificultades que ello implica, paso a paso, camino que debe ser protagonizado por el pueblo de Venezuela con todas sus fuerzas, con toda la diversidad de sus fuerzas políticas y sociales, con el respaldo de la comunidad internacional, y se trata de un diálogo para el cual los principios de respeto a la soberanía popular y respeto a los derechos humanos deben ser pilares imprescindibles. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra la delegación de Argentina, la embajadora Sonia Carvalho. Gracias, señor presidente. Mi delegación quisiera empezar agradeciendo esta convocatoria a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio del 2024. Agradecemos, por supuesto, también el informe presentado en esta sesión por la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctora Roberta Clark, el cual nos da una clara evidencia de la alarmante situación postelectoral que está atravesando dicho país. Los hechos reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están muy bien documentados e incluyen el uso arbitrario de la fuerza resultando en personas heridas y al menos 23 muertes, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que la CDH calcula en alrededor de 1.700 personas, IVA en aumento, persecución judicial y hostigamiento contra los candidatos ganadores del voto popular, contra personas percibidas como opositoras, así como contra voluntarios electorales, censura y restricciones a la libertad de expresión, a las libertades de asociación y reunión pacífica y obstáculos a la labor de la defensa de los derechos humanos. Además de la información documentada por la CDH, tenemos también reportes de los mismos venezolanos, esos que Maduro hostigue y persigue, esos venezolanos de a pie que también documentaron los resultados electorales, asegurándose copias de las actas que el Consejo Electoral nunca publicó y que ellos pudieron poner a disposición de todos en línea para su verificación y para su escrutinio. Felicito y aliento a esos mismos venezolanos que están hoy documentando con nombre y apellido, con testimonios, con fotos, videos y demás evidencia todas y cada una de estas violaciones a los derechos humanos. Ellos nos cuentan que entre todos los detenidos hay 216 mujeres detenidas, 107 menores de edad, a los cuales se les ha negado el acceso a abogados privados, a sus familiares que son maltratados física y psicológicamente, que son obligados a consumir sustancias y dar testimonios coaccionados. Cada uno de estos actos atentan contra los derechos y las libertades fundamentales que todos estos Estados miembros hoy reunidos aquí nos hemos comprometido a respetar y proteger. Todas estas prácticas violatorias de los derechos humanos del actual régimen venezolano contra los ciudadanos venezolanos merecen ser rechazados y repudiados por la comunidad internacional. En este lamentable contexto, mi delegación se hace eco de la Declaración Conjunta sobre Venezuela, adoptada por un importante conjunto de países el pasado 16 de agosto en Santo Domingo de Guzmán, en la cual hemos expresado nuestro profundo rechazo por la represión a manifestantes y por la violencia que le ha costado la vida a muchos venezolanos y hemos reiterado nuestro llamado urgente para que Venezuela ponga fin a la violencia y libera a todos aquellos que han sido detenidos, incluidos representantes de la oposición, urgiendo a que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos. Asimismo y de manera particular, requerimos una vez más a Venezuela que como Estado parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, cumpla con sus previsiones y expida los salvoconductos que permitan a las seis personas asiladas que permanecen en la residencia oficial de la República Argentina retirarse de forma segura del territorio venezolano. Señor Presidente, la situación en Venezuela ha escalado a niveles alarmantes, afectando de manera directa la vida de millones de personas. Los hechos documentados en informes tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas no pueden ser ignorados. Son violaciones que claman por justicia y que requieren la acción decidida de la comunidad internacional. Es particularmente preocupante que pese a los múltiples llamados al respeto de los derechos humanos y al restablecimiento de la democracia, el régimen de Maduro continúe su camino de represión y persecución contra quienes se atreven a alzar la voz. Y esta vez estamos hablando de la voz soberana del mismo pueblo venezolano que se ha visto ultrajada. La criminalización de la disidencia, el hostigamiento a los líderes opositores, la censura a los medios de comunicación independientes, son muestras de un deterioro democrático que no podemos permitir que siga su curso sin una respuesta contundente. Hoy más que nunca, Venezuela debe recuperar su convivencia pacífica, la seguridad pública, la estabilidad política que están siendo amenazadas por las propias autoridades de seguridad venezolanas. El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela. Argentina, en su compromiso con la paz y la justicia, no será indiferente ante este panorama. Continuaremos insistiendo en el respeto de la expresión soberana del pueblo venezolano que el pasado 28 de julio se pronunció de manera pacífica y contundente. Argentina toma nota de este informe presentado hoy y se suma a los pedidos de la CIDH de restablecer el orden democrático y el Estado de Derecho en Venezuela, de abstenerse al uso arbitrario de la fuerza pública y la violencia de los grupos armados no estatales, de cesar la criminalización de los opositores al régimen y el hostigamiento a las personas defensoras de los derechos humanos y de liberar a las personas detenidas de manera arbitraria. También de respetar todas las garantías judiciales de los venezolanos. Apoyaremos todos los esfuerzos que se encaminen a lograr una solución genuinamente venezolana en la que prevalezcan la democracia, la justicia, la paz, la seguridad y la libertad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajadora. Tiene la palabra la delegación de Uruguay. Es un placer ofrecerle a usted la palabra, embajador. El delito a ninguno, ese es el delito de Ana Carolina Guaita Barreto, que la quiere encanjear por su madre, Xiomara Barreto. Delito ser venezolana, mismo método, cero diferencias. Recuerden, como se hacía hace un ratito, Rocío San Miguel, Mari Francis Marcano, Ana María Pernia, Didelis Corredor, Yerrel Quenemore, María Europeza. Hay montones de mujeres presas. Gracias entonces al informe de la CIDH. Gracias también a la tarea de Naciones Unidas, a la tarea de Human Rights Watch, a la tarea de Foro Penal, a la tarea de los especialistas en la Corte Penal Internacional, a Tamara Suhu. No pueden estar todos inventando. No es cierto. ¿Qué tienen en común entonces el presidente Novoa, el presidente Milley, el primer ministro Trudeau, el presidente Boric, el presidente Abinader, el presidente Ariva de los Ríos, la presidenta Boluarte, el presidente Biden, el presidente Mulino, el presidente de la calle Pou, el presidente Chávez, el presidente Peña? Están todos intensamente preocupados por lo que está sucediendo. sus cancilleres y todos nosotros. Y por cierto, muchos más. Por cierto, muchos más. Pero estos que están aquí lo certifican. Una vez más Venezuela, en esta sala, solo que hoy analizamos el peor rostro. ¿Dónde está el respeto de Belém do Pará para todas estas mujeres que supuestamente se dijo y Venezuela suscribió Belém do Pará? O estas mujeres no merecen ese amparo. Tememos por sus vidas. Tememos por su integridad física. ¿Está mal plantear esto? Pregunto. El presidente de mi país, Luis Lacalle Pou, ha dicho que estamos ante una dictadura que cierra todas sus puertas a la vida institucional y democrática de su pueblo. No tenemos otra opción que alzar la voz, ha sostenido. Asimismo, el canciller uruguayo, Omar Paganini, ha afirmado que el régimen nos tiene acostumbrados a acusaciones de conspiración internacional. es como una noria y no paran y siguen. A ver, en el fondo sincerémonos en esta sala. Quizás no queríamos reconocer tanta inmoralidad, tanta ausencia de ético. De conocimiento, dijera Aristóteles cuando hablaba del mal. Ahora está más claro que nunca. Matan, encarcelan, torturan, lastiman y lo hacen con su propia gente. La hunden en lo más hediondo de la historia. Y no tienen límites, esa es la novedad. Ahora el ensañamiento linda con lo perverso y lo perverso con lo siniestro. Acá está el dato. Este es el dato. Una vez más la dictadura rompe récords de oscuridad continental. Las cifras, es imposible dar cuenta de las cifras. A toda hora, ayer la mano derecha de María Corina privado de libertad, Don Edmundo González y su rutia sin desplazamientos físicos. Digo, está todo roto en términos de lo que sería algo medianamente normal. A decir verdad, quien se ubique en otro lugar en este tema relativizando esta tragedia nos ofende a todos. Respeto y solidaridad pedimos. Respeto y solidaridad. Porque pregunto, ¿alguien puede animarse a ubicarse del lado de la barbarie en Venezuela? No cabe ya ningún tipo de razonamiento ni de izquierda ni de derecha ni de centro. Esto trascendió completamente lo ideológico. Ya lo superó holgadamente lo ideológico. Esta Venezuela tiranizada y anómica lo que hace es buscar distraernos a todos, armar engañifas falsarias y pedalear detrás de eso. ya comprendimos el juego. No se rían de nosotros. Pido por favor que no se rían de nosotros. No se abusen de nuestra buena fe de la comunidad internacional. las actas que se recolectaron y que están allí y que son constatables, esas actas tienen la imagen metafórica de la espada de Bolívar. que quede que quede claro. La doctadura busca ganarle tiempo al tiempo amedrentando, negándolo todo, hasta armando esa burda teatralización del TSJ o ahora las acusaciones surrealistas hacia Edmundo González Urruti. Ayer me guía a su hija hablando por la seguridad de su padre. No sé qué más tienen que hacer, no sé qué más tienen que decir. A ver, que quede claro, nunca hay violencia disculpable o exonerable. Los violentos van a cargar siempre con ese reproche. Vengan de donde vengan y peor aún si provienen del terrorismo de Estado. Cuando Max Weber imaginó la idea del monopolio del uso legítimo y legal de la fuerza, nunca se imaginó semejante barbaridad. No estaba en su cabeza. Por estos días hay gente a muchos de nosotros que nos dicen no se gasten, no hagan estos esfuerzos, siempre les tuerce el brazo maduro, siempre los dobla. No nos hagan esos razonamientos, no los admitimos. los venezolanos que están adentro del país o los que están afuera, cuando reciben esos comentarios sienten que le están devaluando su gesta, su lucha, su sacrificio. O nos ponemos del lado del coraje o nos ubicamos del lado de la debilidad. Punto. cada uno sabrá dónde se ubica ante la historia. Y solo con firmeza se corre a esta gente. Los que analizan el asunto y la banda ajedrecista no saben lo que es cuando un pueblo está desesperado por libertad. No tienen idea. Y las imposturas no se aplauden, se critican y se desplazan. y sigamos, sigamos, sigamos. Este es el desafío de espabilar, sumar voces, gente que aún no está con nosotros. Y que nadie tenga vergüenza en repetir la fase argumental. La dictadura no tiene vergüenza en matar. Mire, si nosotros vamos a tener vergüenza en repetir nuestros ideales de democracia y de paz, de paz y democracia de verdad, no es la paz que hablan algunos ministerios de la dictadura. Repetir, 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 hasta inundar ese país en ríos de libertad. Porque eso es lo que hacemos los pacifistas, solo usamos nuestra voz. Nunca usaríamos el arma de la violencia contra nadie, nunca lo hicimos y nunca lo haríamos. Y muchos de nosotros, que venimos de la más profunda sensibilidad democrática, que salimos de la noche oscura del autoritarismo, decimos, no vamos a conceder ni un centímetro, ni un milímetro en la defensa por los derechos humanos que consagran en el respeto de la voluntad popular y del mandato soberano esgrimido en Venezuela. Eso es lo único que moralmente corresponde hacer. Y que nadie se ofenda porque estamos defendiendo lo correcto. Esto no es guapesa, es dignidad, es humanamente ser solidarios o alguien entiende pertinente que se puede escapar de ese desafío. Así que entonces habrá que seguir militando, hablando, acusando, reclamando, inquiriendo, reprochando, con firmeza chirriante al tirano y sin temor, sin temor, aún es tiempo de soñar. Y si seguimos así desnudando al autoiconoclasta, va a llegar la hora en que todos le van a decir señor dictador, señor dictador, señor dictador, y nunca más lo van a calificar como lo hacen algunos. ¿Qué hay que hacer para que todos lo describan con el ominoso mérito que obtuvo? Dictador a secas. Él y toda la élite de dictadores que lo acompañan, coautores, cómplices, como se califique. Y aquellos que no entiendan que sólo aumentando la intensidad en la narrativa, haciéndola global y sin temores, rubores o complicidades, es que se arrincona el mal, se quiebra lo inmoral y se fortalece el bien, con respeto les decimos, con respeto les decimos, no están entendiendo el desafío presente de Venezuela y del hartazgo con la dictadura. Hartazgo, hartazgo. O este no es el debate profundo, o este no es siempre el debate profundo, simple y elemental, los que defendemos la libertad, la soberanía y la democracia de este lado y los que la eliminan la conculcan y la aniquilan de este otro, o con la democracia o con los asesinos de la democracia. Y finalmente, cada muerto en Venezuela es el universo, cada torturado es una vergüenza, vergüenza para Venezuela, vergüenza para nosotros y vergüenza para el mundo. Hay 30 millones de venezolanos que suplican por paz, respeto y democracia. ¿Alguien los puede oír o están sentenciados a vivir en el infierno? Pregunto y sépanlo, los que lo tengan que saber, ténganlo claro, los demócratas de verdad no vamos a cejar en nuestro esfuerzo, no habrá día, minuto, hora, segundo, en que alguno de nosotros, en algún lugar de planeta, no levante su voz clamando ante la injusticia despótica en Venezuela. Ese es nuestro conjuro sereno democrático. Que así sea. Muchas gracias. Embajador Abdala de Uruguay. Le damos la palabra ahora a la delegación de Ecuador. Señor embajador, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. La presidenta de la CIDH por el preciso y preocupante informe de esta mañana que corrobora uno anterior e igualmente grave conocido hace unos días. Hemos escuchado un informe detallado, claro y muy doloroso de lo que estuvo y está sucediendo en Venezuela. Es la voz de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parte integrante del sistema interamericano que, por cierto, ha sido calificada por la mayoría de expertos y delegados como la joya del sistema interamericano y recientemente reconocida por todos con particular dedicación al celebrar sus 65 años. Sin embargo, no ha estado exenta de observaciones e incluso de críticas. Con la Comisión, varios de los países, el Ecuador incluido, hemos tenido divergencias o discrepancias, pero la respetamos y la misión de la Comisión es clara, observar, promover y defender los derechos humanos en la región, además de servir como órgano consultivo de nuestra OEA. Lo que sucede en Venezuela no puede reducirse a cuestionar si la CDH se le solicitó un informe o no, si las definiciones y aseveraciones que hacen sus informes pueden ser políticamente correctas o incorrectas, tampoco se responde a observaciones in situ o lo realiza sólo con la información de la cual dispone por estar imposibilitada de ingresar en el territorio de un país secuestrado por autoridades ilegítimas. Así como al referirse a la situación postelectoral en Venezuela, consideramos que no se puede admitir el silencio o la indiferencia en materia de derechos humanos, todavía menos se puede consentir la indolencia, la insensibilidad o una aséptica neutralidad. Con absoluto respeto, pero ineludible responsabilidad, no basta una mínima coincidencia en que los resultados publicados y ratificados por las distintas instancias del régimen no tienen sustento alguno y carecen absolutamente de objetividad y transparencia. Hoy estamos hablando de algo mucho más relevante, se trata de sangre derramada, de seres humanos cuyo destino es desconocido, de individuos limitados por barrotes, por disentir con el poder encarnado en el perdedor de una elección pacífica, de incesante hostigamiento a la dignidad de las personas en las peores formas. Hablamos de violaciones groseras y sistemáticas a los derechos humanos, como lo demuestran los informes de la CIDH y varios colegas han abundado en detalles en esta sesión. No podemos olvidar ni subestimar que los venezolanos fueron a votar en paz. Algunos consideran que fueron inocentes por creer que las elecciones serían justas y habría resultados transparentes. No obstante, estamos convencidos que el pueblo venezolano se acercó a votar no ingenuo, sino como se debe hacer, con buena fe, con la convicción de quien ejerce un derecho y la esperanza que su voluntad soberana sería respetada. Entiéndase que esta afirmación es válida para quienes votaron por uno u otro candidato, por cierto. No se debe justificar por una interesada y ambigua interpretación de los principios de respeto a la soberanía y la no intervención que se conculquen los derechos humanos más esenciales, que se prive arbitrariamente de la libertad a los ciudadanos, que se use la fuerza para callar los clamores de justicia, que se reprima a quienes piden respeto a unos resultados electorales legítimos. No se debe como imperativo moral y humano, pero lamentablemente y con impotencia estamos viendo que parece que sí se puede. En una cruel ironía, en la Constitución venezolana se lee que los poderes del poder electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia y eficiencia de los procesos electorales. El régimen pensó que el anuncio grosero, sin bases ni sustentos, sería suficiente para que los venezolanos que votaron y el mundo que miraba atento aceptaran un ganador, cualquiera que fuera. Pero la sonoridad de los votos en su contra no pudieron ser callados ni con el destemplado grito tiránico que amenazó con un baño de sangre si era vencido. Cruel ironía porque el baño de sangre figurativa y literalmente se ha producido después del anuncio. Lo hace además desafiante y tozudamente proclamando un resultado trucho sin respaldo alguno de acta o prueba alguna y siguiendo el vaticinio del déspota el de sangre se está produciendo porque ha sido vencido. El digno y valeroso pueblo venezolano no puede seguir solo en esta lucha ni dejado a su suerte frente a la violación evidente de sus derechos humanos fundamentales. La comunidad internacional debe estar a su lado hoy más que nunca y como otros representantes han insistido esta mañana este consejo permanente de la OEA no debe ser la excepción y no puede fallar en un momento tan crítico y decisivo para la democracia la libertad y el porvenir no solo de Venezuela sino de la región como un todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Embajador Mauricio Montalvo de Ecuador. Con esto hemos ya abordado toda la lista de las delegaciones que son miembros representantes y ahora pasamos a los observadores. es un gran placer para mí dar la palabra a la delegación de observadora de Italia y darle la bienvenida a nuestro embajador Roberto recientemente acreditado quien hará uso de la palabra en este momento. Le damos la bienvenida y señor embajador tiene usted la palabra. Gracias señor presidente gracias a todos ustedes. El informe oral hecho hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desafortunadamente violaciones de los derechos humanos en Venezuela se produjeron antes durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio como indicado por una multitud de organismos a partir de la Organización de Estados Americanos la International Fact Finding Mission de Naciones Unidas de Carter Center y también muchos organismos no gubernamentales. Quiero reiterar el contenido de la reciente declaración del vicepresidente y alto representante de la Unión Europea Borrell acerca de la situación en Venezuela con referencia sobre todo al último apartado de la reciente declaración. Las autoridades venezuelanas deben respetar el derecho de todos los venezuelanos a manifestarse pacíficamente y expresar libremente sus opiniones políticas sin temor a las represalias. Deben abstenerse de hacer un uso excesivo de la fuerza, poner fin a la represión y al acoso a la oposición y a la sociedad civil y liberar a todos los presos políticos. Las violaciones de los derechos humanos deben ser investigadas a fondo y los responsables deben rendir cuentas. como indicado también por el vicepresidente del consejo de ministros italianos y también ministro de asuntos exteriores Antonio Tajani en el parlamento italiano ante las comisiones reunidas tenemos el deber moral de estar al lado del pueblo venezolano que ya ha expresado su voluntad en las elecciones del 28 de julio. Italia considera muy importantes los esfuerzos diplomáticos a nivel regional que se están produciendo y que son fundamentales para llegar a un venezuelan led process que favorezca la resolución pacífica de la crisis en el respeto de la voluntad del pueblo venezolano. En este contexto hay que tener en cuenta que el atropello de los derechos humanos puede representar también una deplorable y cínica estrategia política. Las detenciones arbitrarias también de menores de edad y la intimidación podrían empujar hacia una polarización cada vez mayor en el país. El gobierno italiano sigue muy atento a la evolución de esta crisis que tiene también efectos regionales de gran alcance. Muchas gracias señor presidente. Muchas gracias embajador de Italia y con esto le damos la palabra a la secretaría general y lo invitamos señor secretario general para que haga uso de la palabra. Agradecemos nuevamente en esta oportunidad como hemos hecho en todas las ocasiones anteriores el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su presidenta Roberta Clark. Verdaderamente felicitamos y saludamos el profesionalismo y la profundidad del trabajo realizado. Valoramos especialmente este informe tan contundente la presentación de esta información que obviamente tiene una dimensión que trasciende al momento y que coincide con el informe de los últimos diez años del Sistema Universal de Derechos Humanos del propio Sistema Interamericano de Amnesty de Human Rights Watch de diversos mecanismos no públicos de protección de derechos humanos en Venezuela de la propia Secretaría General de la OEA. Pero valoramos muy especialmente este nuevo informe presentado hoy por Roberta Clark. Definitivamente hemos continuado nuestro trabajo en este marco de violaciones sistemáticas de derechos humanos y hemos fortalecido nuestros contactos con la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional y reiteramos la solicitud de imputación de cargos y órdenes de aprehensión contra los principales responsables del régimen autoritario venezolano incluido la responsabilidad que tendría el presidente de facto dictador Nicolás Maduro. En el marco de las denuncias por la perpetración de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos reconocidas y presentadas por el panel de expertos de la Secretaría General de la OEA expertos de derechos humanos de ONU altos comisionados de derechos humanos de ONU los informes de la CDH así como de la sociedad civil y diversas instituciones que han señalado obviamente la necesidad de atacar el tema de las ejecuciones transjudiciales de la tortura de las desapariciones forzadas de la persecución política en Venezuela definitivamente es necesario llevar a la acción el principio de complementariedad el principio de complementariedad busca resolver siempre las deficiencias del funcionamiento de justicia en un país en este caso Venezuela este país concernido donde las condiciones de impunidad son constantes e irresolubles el principio de complementariedad procura dar certeza de justicia por lo menos posibilidad de justicia en el lugar donde existe hoy certeza de impunidad es la certeza de impunidad que existe en Venezuela aquello que requiere activar la aplicación del principio de complementariedad esta certeza de impunidad que obviamente puede tener su origen en condiciones personales de poder económico social criminal es para aquellos que no se aplica la ley ni se investiga la verdad y pueden repetir sus crímenes de lesa humanidad y sus violaciones sistemáticas de derechos humanos es cuando los límites que impone la normativa nacional o internacional no se aplica a algunos también en principio se aplica cuando la falta de dinámicas institucionales o la debilidad de las mismas para hacer frente a determinadas personas o grupos de personas genera condiciones de impunidad genera falta de justicia esto a veces está en las propias dinámicas institucionales del país donde no existe separación de poderes donde la justicia está cooptada donde la aplicación de la ley así como el funcionamiento de la justicia se realiza de manera arbitraria o autoritaria este funcionamiento institucional transforma la justicia en un arma de doble filo por un lado da impunidad a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos por el otro lado permite la persecución política la represión de disidentes y opositores es cuando la institucionalidad la justicia es instrumental en la ejecución del encarcelamiento político la justicia es parte fundamental del sistema de tortura desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales en un régimen político como este que ayer en un cajón ya herméticamente cerrado clavaron el último clavo con la designación de Diosdado Cabello como ministro del interior y de justicia estos casos en que los principios fundamentales de justicia y de Estado de Derecho han caducado conjuntamente con lo que hoy debería haber sido la obligación punitiva al Estado para terminar con la impunidad pero todo el sistema de justicia está dado para garantizar impunidad y para perseguir para garantizar impunidad a los más altos responsables del régimen asegurando la permisibilidad de la desaparición forzada de la tortura de las ejecuciones extrajudiciales y además formas de persecución y represión política por lo tanto contrario a derecho y al funcionamiento del sistema de complementariedad internacional pretender que el instrumento decisivo fundamental de la política de persecución política del régimen sea quien administre justicia en una contradicción en sus propios términos jurídicos es como retrasar la aplicación del principio de complementariedad porque se esperaba que los tribunales militares de las dictaduras de Uruguay y Argentina fueran en algún momento a otorgar justicia y verdad a las víctimas y familiares de las víctimas se debe considerar también que desde el punto de vista humano constituye una aberración que las víctimas sean forzadas a esperar justicia a aquel que es cómplice o coactor o garante la impunidad de los más altos responsables del régimen no van a juzgar a su jefe o a sus jefes porque el sistema de justicia actúa en grado de subordinación o a sí mismos no van a imputar a sus jefes o a sí mismos no van a solicitar órdenes de aprehensión contra sus jefes o contra sí mismos el otro elemento de la complementaridad es la temporalidad es evitable que nos preguntemos luego que los autores de los crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en el 2014 gozan de impunidad al presente ¿cuánto tiempo más allá de una década deben esperar víctimas y familiares de víctimas para que se haga justicia? sería un despropósito jurídico y desde todo punto de vista ir moviendo temporalmente esta espera para aplicar el principio de complementaridad para los crímenes lesa humanidad que en esta irracionalidad argumentativa se pensara que fuera necesario esperar por lo menos una década para imputar internacionalmente a los cometidos a los crímenes cometidos en los años subsiguientes de 2014 por parte de los más máximos responsables del régimen venezolano que la unidad de tiempo mínima para la justicia para la imputación de crímenes lesa humanidad fuera una década ocurre entonces que mientras la complementaridad espera se sigue reproduciendo ahora una continuidad de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos como fueron documentados hoy el paso del tiempo es claramente un tiempo que opera solamente en beneficio del régimen se mueren testigos caen presos borran evidencia de las más diversas formas cambio para las víctimas familiares de las víctimas significa la eternidad de la impunidad nacional e internacional para los responsables de torturas desapariciones forzadas ejecuciones extrajudiciales encarcelamiento político la eternidad de la falta de justicia un elemento también de la aplicación del principio de complementaridad la prevención de la ocurrencia de nuevos crímenes de lesa humanidad y nuevas violaciones sistemáticas la prevención ha fallado completamente en este caso las cifras de cuantos presos políticos nuevos hay desde que el fiscal de la corte penal visitó Caracas por primera vez y cuantos más hay desde que abrió su oficina cuantos nuevos casos más de torturas han ocurrido cuantas nuevas ejecuciones y transjudiciales cuantos nuevos casos de desapariciones forzadas han ocurrido en este tiempo devastador en este momento en que recrudece la represión miles de encarcelamientos desapariciones forzadas habrían 100 menores encarcelados que se hace fundamental la aplicación del principio de complementaridad que se realiza la imputación de cargos y pedidos de aprehensión para justamente hacer justicia ya que la perpetración de crímenes no sea detenido sino que sea exacerbado la aplicación del principio de complementaridad por parte de la justicia internacional implica a veces algunas acciones que no se deben hacer y otras de la necesidad imperativa de tomar acción en este caso la prevención que era necesario aportar en este contexto que se han asesinado gente han desaparecido personas han torturado en continuidad permanente y todo sin justicia todo con impunidad estas solicitudes se realizan en el marco de las denuncias formuladas por los informes del panel de expertos de la Secretaría General los informes de derechos humanos de la ONU los informes del sistema interamericano informes de organizaciones no gubernamentales es tiempo que el principio de complementariedad significa acción y no inacción es tiempo que se haga justicia lamentablemente por Venezuela y los venezolanos hemos tenido que repetir las advertencias que hemos hecho tantas veces durante los últimos 10 años lamentablemente el régimen se ha burlado como decía la embajadora Dala se ha reído a tantos pero nos ha dado la razón en estos 10 años de acción y de denuncia nos ha dado la razón como tantas otras veces en el pasado el camino de la justicia internacional es un camino en que seguiremos insistiendo porque las víctimas familiares las víctimas las ejecuciones de la judicial las víctimas de la tortura las víctimas familiares las víctimas desaparecidos y perseguidos políticos merecen justicia estas víctimas han sufrido años de represión y de opresión que continúa bajo la más absoluta impunidad nacional e internacional debemos continuar para que esta impunidad se termine ya hace un mes de la elección es una elección que en términos del régimen está marcado por la no verificación y la no presentación de evidencias hemos estado en contra del dictamen del fallo del tribunal supremo de justicia hemos estado en contra de la actuación opaca del consejo nacional electoral al día de hoy el CNE continúa sin publicar resultados desglosados como si lo ha hecho la oposición contrasta la apertura de unos con la opacidad de otros debería el sistema público responder a esto definitivamente como señalaba el panel de expertos de la organización de Naciones Unidas el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de sus resultados divulgados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas obviamente que no es un resultado confiable definitivamente a un mes que se cumple hoy de esa elección podemos decir que en términos del régimen venezolano todo sigue sin verificar y sin documentar sin documentar los votos sin documentar las actas sin verificar las mismas sin verificar el ataque cibernético entre comisas ataque cibernético sin evidencia ni verificación ni prueba presentada por parte del TCJ para dictar la sentencia sin auditoría de nada sin nada sin nada absolutamente el trabajo de la misión de ONU el trabajo del Centro Carte tienen que ser especialmente reconocidos queríamos observación ahí estuvo ahí están los informes vamos a mirar para otro lado respecto a esos informes no definitivamente no posiblemente fuera ridículo esperar que el TCJ ilegítimo venezolano impartiera justicia en el proceso electoral venezolano era ridículo esperar absolutamente esperar que actuara conforme a estado de derecho democrático ya que el mismo no existe hace rato era ridículo esperar que el CNE venezolano hiciera elecciones libres justas y transparentes o que aún fuera de ese marco tuviera la decencia mínima para otorgar los resultados con un sentido que sea ínfimo de justicia nada nada solo la indecencia absoluta es lo verificable en este caso de la elección del proceso electoral venezolano saludamos al pueblo venezolano que aún en las peores condiciones políticas económicas sociales sufriendo la peor crisis humanitaria de la historia hemisférica la peor crisis migratoria de la historia hemisférica todavía sigue teniendo reflejos democráticos y sigue creando alternativas democráticas venezolanas venezolanos ustedes merecen mi más absoluto respeto y lamentablemente por ustedes hemos tenido que repetir las advertencias que hemos hecho tantas veces durante los últimos 10 años la OEA siempre ha sido camino para sostener la democracia y ha hecho diversas transiciones pacíficas en nuestra intervención pasada señalábamos un par de casos nada más de Guzana y Guatemala siempre que ha sido llamada a actuar lo ha hecho bien la OEA tiene más crédito al respecto que nadie tiene más acreditado que nadie y sigue y va a seguir abordando el tema de Venezuela hasta que se dé esa posibilidad de democracia en el país y seguiremos también recorriendo el camino de la justicia internacional seguiremos insistiendo con este instrumento porque víctimas y familiares de víctimas de cada uno de los crímenes de la humanidad merecen justicia porque 10 años de impunidad es demasiado impunidad gracias señor presidente señor secretario general por sus comentarios y realmente sus comentarios sirven como resumen de lo tratado no habiendo más peticiones de la palabra hemos concluido el orden del día en esta reunión extraordinaria los comentarios de hoy las presentaciones constarán en el acta de la reunión quería aprovechar la oportunidad para agradecer a los comisionados a la presidenta Clark por habernos acompañado hoy agradecemos el trabajo realizado por ellos especialmente en términos de manejar los mecanismos de seguimiento especialmente en los buenos momentos enfrentan dificultad en cuanto a los desafíos colegas hemos tenido la discusión de hoy dentro del marco del compromiso de la OEA para con la libertad derechos humanos democracia paz en este hemisferio que es un compromiso que se traduce en obligaciones y en responsabilidades morales tenemos que estar presentes en donde están las necesidades de nuestros pueblos los comentarios de hoy incluyendo la presentación primordial hace un llamado a la acción la presidencia observa que dentro de las libertades de la OEA podemos continuar nuestro diálogo y compartiendo la información compartiendo la información más actualizada más creíble en nuestras deliberaciones para poder lograr estos fines quiero agradecerles a todos su participación en esta reunión y con eso se levanta la sesión muy bien muy bien y